... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Peligroso y accidentado ha sido el toro de la vega de este 2023. Un hombre de 67 años ha resultado herido por hasta de toro... ...y ha tenido que ser intervenido en el quirófano móvil... ...de la Plaza de Toros, de la localidad. Todo transcurría con tranquilidad hasta que el Morlaco... ...ha traspasado la talanquera y se ha escapado del recorrido... ...además de herir de gravedad al varón... ...ha provocado varios altercados y ha remetido... ...contra varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones. No ha sido el único suyo que ha ocurrido con toros en Valladolid... ...esta mañana en Laguna de Duero, 10 astados se han escapado... ...por romperse un muelle de una de las puertas de seguridad del matadero del municipio. Fue el propio matadero el que dio aviso a la policía municipal... ...y desde ese momento se establecía un dispositivo de búsqueda. El consorcio de la institución ferial de Castilla y León... ...descarta la venta del hotel feria y mantendrá la titularidad... ...mientras estudian qué otras funciones pueden darle a este espacio. Así se ha acordado en un pleno celebrado esta tarde... ...donde también se ha planteado la posibilidad de transformar el consorcio... ...en una sociedad mercantil, aunque sobre esto aún no hay nada decidido. El Real Valladolid se prepara para el próximo partido de la temporada... ...que disputará ante el Cartagena. En el tiempo para los deportes les contaremos cómo se ha desarrollado... ...el entrenamiento de los de Pez Solano esta mañana... ...y también les hablaremos de la próxima cita del circuito corriendo entre viñas. A pesar de las lluvias y tormentas dispersas que se han producido durante la tarde... ...en toda la provincia, mañana nos espera un tiempo con cielos despejados... ...y un aumento de las temperaturas máximas. Como ven llegaremos a alcanzar los 27 grados. El hombre de 67 años que ha resultado herido por hasta de toro en Tordesillas... ...continúa ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid. Allí fue trasladado tras ser intervenido en el quirófano móvil... ...de la Plaza de Toros de la localidad. Todo sucedió cuando el morlaco se escapó del recorrido, Noemí Morante. Acababa de entrar en la vega Mirabajo. Ha atravesado casi sin dificultad esta talanquera y se ha escapado del recorrido. Ha sembrado el pánico y ha protagonizado alguna cogida. Lo cierto es que el ayuntamiento avisa con carteles... ...de que estas vallas son sólo para reconducir al ganado... ...pero el público se asoma y se sube en ellas. El susto de hoy aquí en Tordesillas tardará en olvidarse. El torneo comenzaba demasiado tranquilo. Mirabajo estaba perezoso. Bajaba el puente andando. ¿Demasiado lento? Tranquilo, un poco cansado. Acababa de entrar en la vega cuando Mirabajo, de casi 600 kilos... ...atravesaba así la talanquera. No sé si le ha llamado a alguien o qué ha pasado. Ya estábamos súper asustados. Y ha dado de repente ahí al palo, le ha roto... Estaba quieto y ha reado. Hemos echado a correr como hemos podido. Me hemos metido debajo del remolque, he ido a girar a la izquierda y venía el toro. He saltado para el otro lado, corriendo a la valla de enfrente. Encima veníamos con dos tías nuestras, no sabíamos dónde estaban. Bueno, mucho miedo hemos pasado. Porque ha pegado un trompazo ahí a las talanqueras, es un toro muy fuerte... ...y ha reventado un palo y entonces ha salido... ...hay un herido, pero creo que demasiado poco... ...con la cantidad de gente que había por aquí ha sido muy peligroso. Durante unos minutos el toro sembraba el pánico... ...fuera del recorrido, a la altura del parque de los bomberos de la localidad. Descontrolado protagonizaba varias cogidas. El toro se arrancó detrás de unos chicos allí detrás de un coche... ...y ha venido por el morro del coche este... ...y se ha resguardado aquí, le ha picado en el morro el coche al chico. Venía el toro por aquella zona de allí corriendo... ...y el señor ha venido por aquí justo pegado al coche... ...y ya cuando lo hemos querido ver tenía las dos piernas por arriba... ...y ha salido como apoyo por esta zona de aquí. Le veíamos que estaba como medio desmayado y que no se podía casi ni levantar. Finalmente el toro es dormido y recogido con una excavadora. El susto se queda y se quedará durante tiempo entre las miles de personas... ...que presenciaban el torneo del toro de la vega de 2023. Como un encierro convencional, así ha sido un año más el toro de la vega. Desde 2016 con la implementación de un decreto ley... ...se prohibió la muerte de reses de lidia ante el público en Castilla y León. El torneo del toro de la vega no está prohibido, es un torneo que tenemos que adaptarlo... ...estamos obligados a adaptarlo a la nueva ordenanza que prohibía su muerte. Nosotros presentamos una propuesta que evitaba su muerte. Las nuevas bases del festejo permitían colocar divisas con un pequeño arpón en el toro. Pero el partido animalista PACMA logró medidas cautelares para frenar la celebración tradicional del torneo. Si nos dejan poner las divisas, que nos digan lo que tenemos que hacer. Realmente lo que estás prohibiendo el torneo, no nos dan ninguna opción. Si no se proponen las divisas, que nos digan no se proponen las divisas, adaptarlo. Ahora en el municipio siguen esperando una resolución judicial. Igual que son rápidos para aprobar una medida de bocatelar, tienen que ser rápidos para dictaminar. Llevamos un año, entonces yo no sé si en realidad lo que no quieren es modificar la ordenanza, si hay algo en contra de este festejo, o es que al final no tienen tiempo, o bueno, tienen que dárselo a otra instancia que juzgue por ello, si no son capaces de hacerlo. Así que por el momento, el toro solo tendrá que recorrer las calles del pueblo para llegar a la vega. Diez astados se han escapado esta mañana de las inmediaciones del matadero de Laguna de Duero. Durante toda la jornada se ha trabajado intensamente para localizarlo, Sana Duarte. Fue el propio matadero el que dio aviso a la policía municipal de que diez reses se habían escapado tras romperse un muelle de una de las puertas de seguridad de este matadero. Desde ese momento se estableció un dispositivo de búsqueda de los animales al que se unieron los geas de la Guardia Civil para ayudar en la búsqueda, ya que uno de los morlacos se le había encontrado prácticamente metido en el agua. Además de medios terrestres, se ha utilizado un helicóptero y drones para facilitar la vista en esa zona, una zona que se encuentra entre la urbanización, el bosque real y el matadero. Esos accesos a esta zona se habían cerrado durante todo el día para garantizar la seguridad, aunque ahora el tráfico ya está abierto. Gracias a un convenio que han suscrito hoy la Consejería de Industria y Empleo de la Junta y la Diputación Provincial, se mejorarán las condiciones de trabajo de los centros agroganaderos. Se destinarán cerca de 800.000 euros y el plazo para solicitar las ayudas se inicia el próximo viernes 15 de septiembre. Se concederán a explotaciones que quieran realizar inversiones de este tipo. Que tengan que hacer inversiones en gastos como adquirir, adaptar maquinaria agrícola, ganadera, acondicionar sus naves, almacenamiento, acceso a las instalaciones, en definitiva, mejoras en un sector tan importante en nuestra provincia. Lo que hicimos fue fijar unas normas muy generales de qué es lo que pretendíamos. Todas las diputaciones se han encargado de aterrizar esas normas a unas bases reguladoras en concreto y a unas convocatorias concretas con unos requisitos concretos adaptados a la idiosincrasia y a las características del tejido agropecuario de cada provincia. Tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la Capital vuelve a constituirse la Mancomunidad de Valladolid y el Alfoz. El alcalde Jesús Julio Carnero ha presidido el acto de renovación de esta entidad compuesta por 25 municipios de la provincia con más de 400.000 habitantes en total. Se quieren crear nuevos espacios y suelos industriales y también pretenden llevar a cabo actuaciones en materia de movilidad, conectividad, transporte y medio ambiente. Vamos a elaborar un plan estratégico, cosa que no existía hasta ahora y que ese plan estratégico precisamente aporta la novedad de establecer una hoja de ruta. Una de las cuestiones que vamos a ver es precisamente que este jueves pasado la Junta de Castilla y León aprobó un expediente de 3,7 millones de euros de subvención para seis municipios de la Mancomunidad que tiene como objetivo y dentro de los fondos de recuperación y resiliencia Next Generation algo tan importante como es el tratamiento de residuos. A los elevadores de Parque Sol y las otras cuatro infraestructuras de movilidad vertical que hay en la ciudad se sumarán ahora dos nuevos ascensores públicos urbanos en los barrios de Girón y Pilarica. El Ayuntamiento de Valladolid ha licitado por más de un millón de euros el inicio de los trámites para la adjudicación de las obras. Servirán para mejorar la accesibilidad en zonas con mayor dificultad para los peatones. Finalmente, el hotel Feria no se vende. Ha sido una de las decisiones que se han tomado esta misma tarde en el Pleno del Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León. Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Diputación y Cámara de Comercio se han reunido para aprobar las cuentas del ejercicio 2022 que se saldrán con un beneficio de 108.000 euros. En ese mismo encuentro se ha explicado que aún se está estudiando la posibilidad de transformar el consorcio en una sociedad mercantil. Y por otro lado, se ha anunciado la intención de reconvertir el hotel Feria en un centro de formación profesional o para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico. Dada la situación actual de la economía, hemos decidido abandonar la estrategia de la venta del hotel y acudir a una estrategia que es la de mantener la titularidad y ver qué posibilidades tenemos de darle distinta finalidad o cometido a ese hotel. 85.000 alumnos inician una nueva etapa escolar en Valladolid. Son 850 más que el curso anterior. Como novedad este año, se implanta la gratuidad de la enseñanza para los niños de 1 a 3 años en 140 centros de la provincia. Y tras un año de cierre, reabre con cuatro alumnos el aula de cojeces de Iscar. Este año hay más alumnos y más profesores en los centros educativos de la provincia. Destaca el incremento de matriculados en el primer ciclo de educación infantil con 572 más. Y son 4.092 los alumnos que se van a beneficiar de esta medida, gratis la educación de los niños de 1 a 3 años, que supondrá un ahorro de unos 2.000 euros por año escolar y además supone una facilidad para la conciliación de la vida familiar y personal. En Valladolid de este modo contamos con 140 centros públicos y privados para estas enseñanzas. La oferta de formación profesional se amplía con 10 nuevos ciclos formativos y otra de las novedades de este nuevo curso es la reapertura de una nueva unidad educativa. Después de un año cerrado, reabrimos con cuatro alumnos el aula de cojeces de Iscar en el clave de San Miguel del Arroyo. Se sigue apostando por la enseñanza en el medio rural. Vamos a poner en marcha el programa de actividades extrascolares en el medio rural de Castilla y León. Busca basarse en el uso de dispositivos móviles para reforzar a los alumnos de quinto y sexto de primaria. Son ocho los centros educativos de la provincia de Valladolid donde se van a desarrollar. En infraestructuras y dotación, la Junta de Castilla y León ha invertido cerca de 4 millones de euros. La Junta de Castilla y León y las nueve universidades de la comunidad han rubricado un convenio destinado a la atracción, retención y retorno del talento. Se concederán 200 becas a estudiantes de posgrado para permanecer de 6 a 9 meses en empresas, centros tecnológicos o asociaciones empresariales de la comunidad. Nos vamos. Tiempo ahora para la información deportiva de la mano de Eduardo Blanco, que ya está aquí preparado. Ustedes pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales. Que disfruten de la noche. Hasta mañana.